¡Suscríbete al canal! Alguien ganará la guerra que ponga fin a todas las guerras, sea uno u otro bando. Las armas se oxidarán, la hierba volverá a crecer y no quedarán señales de lo ocurrido. La tierra sanará, todo sanará antes o después. Para entonces llevaremos tiempo muertos, aunque tal vez no nos hayan olvidado. Si la historia recuerda tan solo a uno de cada mil de los nuestros, entonces el futuro estará repleto de los relatos de quienes fuimos y de lo que hicimos. Cómo vivimos, luchamos y morimos. Cuando todo esto acabe y alguien gane la guerra, nos recordarán. Pero hasta que llegue ese día, resistiremos. Miraremos a la muerte a la cara. Y lucharemos. ¡Lucharemos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.